Sobre Lili y diabetes. Desde 1923, Lili ha sido un líder global en el cuidado de la diabetes, desde la introducción en el mercado de la primera insulina comercial en el mundo. A día de hoy, la compañía trabaja para dar respuesta a las diversas necesidades de las personas con diabetes a través de la investigación y colaboración, un amplio y creciente portfolio de productos y un continuo compromiso.